Bueno, la señora gobernadora en los 42 municipios ha realizado los conversatorios. En esos conversatorios la comunidad le solicitaba sus necesidades. La familia de los argelinos le solicitó que por favor no tenían una vivienda digna, que la vivienda estaba en muy mal estado, entonces que para que por favor sí les podía colaborar con ella. La señora gobernadora ese mismo día se comprometió con ellas y le solicitó al señor secretario de vivienda y a su equipo que por favor les colaboraran a esta familia. Y aquí estamos mirando y ayudándoles a ver qué más les podemos ayudar. Les estamos regalando también un comedocito con cuatro puestos para que ellos tengan una muy buena comodidad. El señor alcalde con sus secretarios también está mirando comprarles unas camas y para que todos lo tengan nuevo y cómodamente puedan vivir. El doctor Raullero y el doctor Taballo hicieron un ejercicio importante a través de la Secretaría de Vivienda para poder que se llevara a ver este término la construcción de esta casa. Bueno, es una casa que consta de dos habitaciones. Tiene su sala comedor, su cocina. Tiene su estufa que es en leña, construida especialmente para ellas. Tiene un lavaplatos muy moderno y tiene un lavadero. Es una casa que es muy cómoda. Tiene 60 metros cuadrados de construcción. Tiene 60 metros cuadrados de construcción. Va unという денег. Tiene 100 metros cuadrados de construcción. Tiene 60 metros cuadrados de construcción. La situación está optimizada y它áll low. Es una casa que esté en los lados del futuro. CC por Antarctica Films Argentina